Olga Moreno, por muy bien que lo intente hacer, se está coronando de gloria, por lo menos para muchos de sus detractores. Y es que la segunda parte de su entrevista ha pasado sin pero ni gloria porque ha sido más que silenciada por la famosa llamada entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, de la que todavía no tenemos conclusiones claras porque faltaría que Marta Riesco diera su versión. Pero lo cierto es que Olga Moreno ha intentado comentar que ella cuando se fue a Supervivientes fue porque resulta que no sabía de qué iba la docu-serie de Rocío Carrasco pero ha recibido muchísimas críticas. Y la verdad, no es de extrañar. Jorge Javier Vázquez, amigo de Rocío Carrasco y presentador y periodista, pues evidentemente no ha tenido por más que decirle que no hacía falta ser un lince para saber de qué iba a ir, la famosa docu-serie de Rocío Carrasco. Ella asegura que luego después cuando llegó se encontró con una familia completamente destrozada y muchos la acusan de que realmente se fue a la isla pues para conseguir un dinero y que le importaba más el dinero que el amor. Realmente quizá en el caso de Olga el amor y el dinero fueran unidos de la mano porque todo todo el dinero sería pues para las cosas que tiene pendientes todavía su marido Antonio David Flores. ¿A ti qué te parece?